Le tiré de la primera, le tiré de la segunda, le tiré de la tercera, que fue papá, le tiré de la primera, le tiré de la segunda, le tiré de la tercera, que fue papá, le tiré de la primera, le tiré de la tercera, que fue papá, le tiré de la tercera, que fue papá, le tiré de la primera, le tiré de la tercera, que fue papá, 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 le tiré de la tercera, que fue papá Te lo mambo, mambo Te lo mambo, te lo mambo, te lo mambo, te lo mambo Hello Alive baby, from New York City Te lo mambo, te lo mambo, te lo mambo Worldwide baby La de la primera, straight La de la segunda, straight La de la tercera, straight Me toca a mi, ahora a mi Me toca a mi, ahora a mi Papá, no apalo con ella 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 Papá, no apalo Ella quiere palo 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 Ella quiere pano, ella quiere pano, ella quiere pano Panu, 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 panu Dale mambo, let's go Live baby from New York City Hello, por el sol y lo Por el sol y lo Yo, baby Ven, mami Dale, mambo Mambo Al mambo Mambo Festiva Music Y esta Oro sólido International, baby Here we go Now mambo Mambo Al mambo Tu presidente Tu presidente Here we go Y esto es Por el oído Por el oído Y en inglés Sale con Y otra vez Sale con Con la palma Con la palma Mambo Apriétala 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 Festiva Music Music Yes Millaco Millaco Tyco Let's go Eso Eso Para Baila Como si nadie Esta, mirando Lo Baila Como si Nadie Esta, mirando Baila Como si Nadie esta mirando. Teacher Yeah, are you ready? yah Are you ready? yah Are you ready? Yeah Are you ready? yeah Let's go Mueve lo que se pegota, nena, mueve lo que se pegota Vaquero, 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 vaquero Mueve lo que se pegota, nena, mueve lo que se pegota Y baila, apresa, y baila, apresa, 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 apresa Dale Mambo, Mambo, Festiva Music Y esta, sa, sa Todo el mundo con la palma dice Pa, 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 pa We, si, ba, build of a music differential Y baila, a preta y baila, a preta at preta Baila como si nadie está mirando 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 Are you ready? Mueve lo que se pegota, nena mueve lo que se pegota Mueve lo que se pegota, nena mueve lo que se pegota Y baila, aprieta, y baila, aprieta, 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 aprieta Dale mambo, dale mambo Oh, hello, oh, hello, oh Y esto es... Porozoido, porojo, porozoido Y en inglés, alexo Y otra vez, alexo Y otra vez, dale mambo Dale mambo 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 Festival Music Baila soltera, soltera Dominicana Chile México, México, México Baila con cocina, nadie está mirando Centroamérica Baila con cocina, nadie está mirando La gringa Baila como si nadie está mirando La morena Baila como si nadie está mirando Como tú también La única banda que toca Hasta las quise, hasta las quise Like baby From NYC Llegamos al hotel Y esa Para la luna de miel Hello Prepárate mi amor Chill baby 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 Que me desespero Chill baby Chill baby Chill baby Chill baby Que me desespero Chill baby Chill baby Chill baby Chill baby Que me desespero Dale mambo, mambo, al mambo Dale mambo, y esto es oro sonido Oro jugo, oro sonido Inglés, dale go, y otra vez, dale go A jodal el mambo, 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 let's go Llegamos pa'l hotel, pa' la luna de miel Ya listo pa'l estreno de mi bella mujer Esa lady es sexy, es óptica morena Es demasiado suelta, ella me desespera Quítate la chaqueta, quítate la camisa Quítate la cadena, quítate la blusita Quítate los brasieles, quítate la patita Quita la bebia panty, quítate la tanguita But you gotta chill, baby Chill, baby Chill, baby Que me desespera Chill, baby Suave Chill, baby Que me desespera Quiero en la cama, te quiero en la mesa Te quiero en la cocina Y on top of the dresser Te quiero en el piso Te quiero en la bañera Te quiero en el pasillo Yo también donde tú quieras Te voy a coger Y te voy a comer Tu jugo bebé Y mambo te daré Mambo, 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 let's go Festiva music, 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 music Mambo, 24K Siguen, mambo, mambo, mambo Ladies and gentlemen We chill, we party La fiesta just started Hasta las pise Hasta las pise Hasta las pise La fiesta, live started Just baby From New York City We party La fiesta, get ready We chillin' 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 Chilin' Chillin' Chillin' Chilin, chilin, hasta las dosis Hello, let's go Hello, por soyvo Latino, here we go We chilin, chilin, chilin Chilin, chilin, chilin Chilin, chilin, chilin We part, la festa ¡Gracias! Por sus oídos Y en inglés ¡Dale! Y otra vez ¡Dale! ¡Dale pamo! Déjame, dame pamo ¡Laj��! Ay baby, Los Ángeles, Chicago, Texas, New York, Miami, Argentina Tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri Ch, 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 chili Your body or my body If not your body, then it's somebody Get ready, ready to fight Or make musho love tonight Ch, 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 chili Ch, 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 chili Ch, 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 chili C-H-I-L-L-I-N Party at Cabaña Inn C-H-I-L-L-I-N Don't forget to bring your friends C-H-I-L-L-I-N Come and join the choo-choo train C-H-I-L-L-I-N Loving this man and get friends Dale mambo Dale mambo La cubana de Miami tan chile Dominicana en Nueva York tan chile La mexicana en LA tan chile La morigua en Orlando tan chile La morigua en B.C. tan chile La mexicana en Chicago tan chile La azureña en Texas tan chile La carabuesa en San Francisco tan chile Matemateca en West Palm Beach tan chile La colombiana en Queens tan chile Ecuatoriana en New Jersey tan chile La española en San Francisco tan chile La sepaña en Santiago tan chile La sepaña en Santiago tan chile La colombiana en Santiago tan chile Y la mujer en esta junta en B.C. tan chile Sacando a fuego, 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 fuego Como los bomberos guay Como los bomberos están pagando a fuego Como los bomberos están pagando a fuego ¿Qué? Guárdala, La manguera, escóndela Guárdala, La manguera, Escóndela Guárdala, La manguera, escóndela Guárdala, la manguera, ¡Escóndemela! Econtómela De la mambo, mambo, let's go, baila mal pensada De la mambo, hello mambo, hello, señores, pero es todo, pero son una vaina Miguelín, Miguelín, falla, 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 fuego, fuego, fuego Fuego, 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 F-I-R-E 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 I'm really lit F-I-R-E Y esto es Oro sólido Oro Oro sólido Y en inglés Trabajo Y otra vez Trabajo Con la palma Bla, 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 bla Bla, 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 bla El ingeniero bailando Baile nuestro Messi Here we go Uh Chuyo, рыba Ok, baby Baila Chile Pillaco, pillar Here we go Dale, vendío, dale, que lo vendío Dale, este party vendío, este party vendío No hace falta gasolina, vayale fue con esta fiesta No hace falta gasolina, vayale fue con esta fiesta No hace falta gasolina, vayale fue con esta fiesta Yo quiero robarle un beso, un beso, robarle un beso Yo quiero robarle un beso, robarle un beso Robarle un beso, robarle un beso I just wanna kiss your lips Vesta tus labios lábios Vesta tus labios lábios Vesta tus labios lábios Vesta tus labios lábios Tus labios Me tiene que grabar 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 ¡Dale mambo! Mambo Let's go! Hello Hello Y esto es Oro sólido Oro ju Oro sólido Y en inglés Dale 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 Sigue Vamos 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 ¡Eh, mambo! ¡Eh, mambo! Yo quiero besar tus labios Yo quiero morder tus labios Yo quiero besar 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 tus labios Las labios, las labios, las 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 labios El cielo de arriba, el cielo de abajo Tus labios son, son, toda mi vida, vida Tus labios son, son mi mundo entero Tala mambo, mambo Hasta la quince, hasta la quince Tala mambo, hello Indio, suelta la que la fecha bulla Vamos a ver todo el mundo por la mano arriba Con el mano arriba y con la palma de Capalmán Y es la Tala mambo, tu labios son, toda mi vida, vida Tus labios son, son mi mundo entero Tus labios son Me gusta todo, todo de ti 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 Serás tu mirada y tus ojos calmantes Tu piel y tu pelo me acaricien suave Tu cara muy bella y bonita de ángel Quisiera llenarte Me gusta todo, todo de ti 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 Quisiera tenerte, abrazarte y besarte Cercarme a tu cuello y acariciarte Soplar tus oídos y enamorarte Y dormir dentro de ti Dale mapo Mapo Al mapo Pa' dormir dentro de ti Y esto es Oro sólido Oro sólido Oro sólido Oro sólido Oro sólido Y en inglés Sabe todo Y otra vez Sabe todo Let's go Me gusta todo, todo de ti 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 I just wanna hold you and kiss you and love you Push into your body the way that I know to I'll worship your body all night how I want to And I'll sleep inside of you Me gusta todo, todo de ti 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 Me gusta tu pelo, me gusta tu cara Oh, me gustan tus labios, también tu mirada Me gusta tu risa, me gustan tus nalgas Y cuando te miras y me das la espalda My favorite, I let it go Hasta las mafas, mafo, showbiz 24K, festival music, music, music Mira que está ahí Quédate así, no me cambie Let's go Ladies and gentlemen, latinos del mundo Soltero y pico, y no hay más nada Ya no hay regreso hasta la madrugada Soltero y pico, y sin parar ¿Por qué permiso? No hay que preguntar Soltero y pico, papá radial Y a mi pareja yo voy a besar Dile al DJ que esto es oficial Que un merenguito tiene que tocar Sigue el mambo, mambo Y esto es Oro sólido, oro jugo, oro sólido Y en inglés, saletón Y otra vez, saletón Y otra vez Soltero y pico, sin compromiso Cuando bailamos, barremos el piso Single to mingo, ready to party Single to mingo, let's get started Soltero y pico, sin compromiso Cuando bailamos, barremos el piso Dame otro trago, pa' la cabeza Ya casi mismo, me voy con esa Oro sólido, world wide Todo el mundo con la palma, con la palma Get your hands up Con la palma dice Here we go Single to mingle, ready to party, single to mingle, let's get it started, aprieta, si merengue no hay swing, tampoco una buena fiesta, si merengue no hay swing, tampoco una buena fiesta, si merengue no hay swing, tampoco una buena fiesta. Ya tu sabes, festival music, live baby from F.Y.C.C.C. Mambo, bailalo zumba, 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 yes! Te invito a mi boda, en septubre, si merengue no hay swing, 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 de mambo, live baby, República Dominicana. Hello, hello.